Gracias, Willy. Y estamos también con el Roche. Acá estoy con el Roche, el FUNE. Volvió a la primera, anotó un hype tras abrir el camino del triunfo hoy en Santa Cruz. Bueno, estoy muy contento con el campeonato, con la consolidación del equipo y no me quiero olvidar también de Juan Manuel Ascuena que en este momento no jugó, pero es un buen compañero y además está en condiciones de jugar como cualquiera de nosotros. Y además quiero agradecerle a los hermanos por lo bien que nos complementamos atrás, los tres.